Los fisiócratas criticaban al rey Sol, a Luis XIV, y le decían muchas conquistas, pero hay hambre y huelen los hijos de las madres. Tremendo, porque los fisiócratas eran la peligrosa secta de los economistas, que tenían que desvelar a la humanidad el sentido oculto de sus vidas. Bueno, pues estoy a vuestra disposición.